Hola mis yesitos y mis yesitas, ayer hicimos una promesa con vosotros, Aniquilo y yo y hoy vengo a cumplirla, así que empezamos el vídeo de hoy con el sorteo del Brawl Pass Son 170 gemas que se entregarán por Paypal Los requisitos son muy sencillos, solamente tenéis que ser suscriptores de mi canal y del de Aniquilo, si ya lo sois, es que sois unos cracks Dejarme un fuerte like en este vídeo para que yo sepa que os gustan los sorteos y dejarme un comentario poniéndome vuestro Brawler favorito y un método de contacto Puede ser vuestra cuenta de Instagram, Twitter, un email Si no tenéis podéis utilizar el de algún familiar o amigo pero necesito una forma para poder contactar con el ganador o la ganadora El ganador se anunciará el viernes 28 de mayo en mi vídeo Muchísima suerte a todos y compartirlo con todos vuestros amigos Os merecéis este sorteo y muchos más porque somos la mejor comunidad Estamos creciendo muchísimo y de verdad, gracias a todos Vamos chicos, vamos a divertirnos con Squeak en mapas locos de supervivencia solo Recordad compartir el vídeo para que vuestros amigos se apunten al sorteo del Brawl Pass Espero que tengáis muchísima suerte a todos Mirad, me ha tocado una cajita Bueno, a todos nos ha tocado una cajita nada más empezar Vamos a ver... Voy a saltar por aquí a ver a dónde llego Uy, que ya venía Coles Uy, 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 que estoy con Bel ¿Qué está pasando aquí? Quería saltar pero eso no saltaba Y ya estábamos demasiado brawler en ese huequecito tan pequeño Bueno, ¿qué votamos en este mapa? Yo creo que no Demasiado pequeño Vamos a ver otro Para ir soltando bombas con Squeak por todos sitios ¡Vamos! ¡Madre mía, qué locura de mapa! ¿Pero esto qué es? ¿A dónde voy a llegar? Estoy con una tara ¡Me va a matar! ¡Me revienta! De verdad, creo que Squeak no es muy bueno para estos mapas tan locos Porque como su disparo tarda mucho en explotar Pues claro, me toca con una tara y me viene todo de golpe a mí Hola ¿Te está matando una tara? Sí Seguro que tiene más nivel que tú, te lo prometo ¡Ah, socorro! ¡Ojo, que va ganando! ¿Esto dónde me va? ¡Otro Squeak! ¿Esto dónde va a echar? ¡Está saltando! Mira el nivel Es que tarda mucho en explotar Mira el nivel de la gente Mira el nivel ¿Has mirado el nivel en alguna partida? Es que no se puede mirar No, claro que sí Ahí tiene el registro de batalla ¡Claro! Mira todo Mira ese que estaba al 10 Y el otro al 10 ¿Pero por qué? Que yo estoy en cero ¿Cómo va a ganar? Es imposible Mira el 9 Loquísimo Al 9 ¡Qué increíble! Bueno, sigue divirtiéndote Gracias Vamos, a ver qué mapa me sale ahora A ver si hay uno en el que me pueda esconder un poco ¿Cómo tarda tanto en encontrar jugadores? Me está buscando los del nivel 10 Y yo al nivel 1 ¡Vamos! Uy, cuánto líquido verde Madre mía Esto es una locura Esto es una locura ¿Qué hago yo aquí? Irme como esta gente Esta gente ha sido inteligente Ahí suelto mis bombas Ahí se fui Y ahí voy a tirar más bombas Ya está A ver qué pasa A ver si le doy a alguien Vale, vale, vale Por aquí hay gente Yo he visto una Belle ¿Dónde está? Madre mía Cuánto bosque Uf, como para encontrar aquí a alguien ¡Belle! ¡Belle! Me mata Me mata Ya a ella No le he enganchado Demasiados disparos Es que esa vel Seguro que estaba mamadísima Y encima tenía dos potenciadores Y yo ninguno Bueno, este mapa no estaba tan mal Ok, vamos a por otro Más diversión Más locuras Mapas locos en Brawl Stars Chicos, dejad vuestro fuerte like Si os gustan los sorteos Y si queréis más Mucha suerte a todos De verdad Estoy aquí con una Bea Lo veo chungo Uy, he matado a Bea Uy, esa vel Casi revienta también Ay, no puedo pasar para allá Bueno, pues Voy a seguir saltando Porque aquí no hay nadie Aquí no creo que haya nadie Si es que Me he venido yo aquí sola Y por aquí Qué locura Esto es un laberinto Por ahí va a salir alguien Uy, uy, uy Qué miedito La voy a matar seguro Ver, hay demasiados disparos míos ¿Dónde está? Eh, no sé dónde está Se ha escondido No la veo Ay, 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 ay Que me pilla Que me pilla Me voy Me voy por aquí No sé a dónde salgo Qué laberinto Vamos A ver si me encuentra alguien Uy, 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 uy Uy, ese león Uy, otra vez Otra vez No sé si será la misma Eh, a ver A ver Ahí voy a tirar mi super Uy, 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 uy Ver, tengo que ir a por ti Quiero mi top 1 Uy, 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 uy No Madre mía Casi salto en eso Me iba a meter yo sola En la nube Obviamente un squid de cerca Con bell Pues no No puede No puede Está claro Más Más Quiero más Supervivencia Solo con squid Mapas locos Ay, este mapa está guay A ver A ver qué conseguimos Eh Voy a tirarle a las bombitas Y suelto aquí Ay, no, eso está demasiado lejos Uy, uy, uy La que hay ahí liada en el centro Qué locura Un disparo de un squid Caí súper loco Nadie se atreve a ir al centro Es squid Ah, me ha disparado Qué malo Venga ¿Qué hago? ¿Salto? Si salto me van a reventar Está claro Mira qué guay que llego allí hasta bell Súper lejos Llego súper lejos ¡Woohoo! ¡Olé! Que he matado a Pam He matado a Pam Desde aquí Qué fuerte Ahí suelto esto Dios, es que llega súper lejos Qué divertido La única que no puedo matar Desde aquí Es a la vez Que tengo al lado ¿O sí? ¿Quién dice que no? ¡Woohoo! ¡Pobrecita! Bueno, no, no No le he dado tan fuerte A ver, Bel Acércate ahí ¿Mataré a alguien más Desde aquí? Uy, uy Que me mata esa vez Uy, uy, uy Qué susto Voy a recuperar vida Voy a recuperarme Uy Que ese león también llega ¿Eh? Venga Que salga alguien Voy a tener que salir ¿Eh? Ya el león no se acerca Claro A ver, por aquí Uy Aquí llego a mí misma ¡Woohoo! Voy a saltar ¿Nadie se atreve a saltar? ¡Uuuu! ¡Eh! ¡Que me están disparando Todos a mí! Es que si salto Me van a reventar Ya os lo digo Porque hay muchas Bel Y tienen un rango Enorme ¡Oh! ¿Lo habéis visto? Es que hay tres Bel Imposible ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Pero dispararle al otro Voy a tener que saltar Pero ya Porque es que Me va a matar la tormenta ¡Woohoo! Voy a saltar De todas formas Me van a matar Voy a morir con la tormenta ¡F! ¡F! Eh... ¿Qué pasará aquí? Van a morir con la tormenta Pero ¿Qué juego más raro? ¿Por qué no había saltado? A ver Ya está Ha ganado esa Bel La que estaba a mi lado ¡Woohoo! Mira Este es más grande A ver qué pasa Hay demasiados saltarines Eh... Venga Vamos a coger la cajita Hay varios Squeak y Bel Los nuevos brawlers Es lo único que hay En este mapa Esta gente no salta ¡Qué fuerte Que es Squeak! Ah... Ya ha saltado Porque claro Le he pillado el truco Y me iba a matar Le estaba dando A Bel Desde el otro cuadradito Llegó al centro ¡Miedito! ¡Miedito! ¡Ah! ¡Miedito! Muchas bombas Muchas bombas ¡Qué locura! Vamos Puesto 3 Este mapa Bueno No estaba mal del todo Vamos a darle Un like Otro supervivencia Solo En mapas locos Me ha tocado en el centro ¡Qué mal! Me voy por aquí A ver lo que hay Eh... Cajas Lo sabía Lo sabía Dios Todas las cajas Para mí Tengo miedo ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene! ¡Viene otro alguien! ¡Viene Lou! ¡Qué miedo! Lou No vas a pasar Lo saben, ¿no? No No, 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 no ¡Oh! Me ha matado Yo quería todas las cajas Para mí ¡Qué fe! Había salido En el mejor sitio Más mapas locos A ver dónde he salido ¿Sabéis que si disparo ahí Y se acerca ¿Le doy? Mira esta Bel Pero... Pero ¿Por qué me da? Uy Que no quería saltar Casi me voy León Haz algo Está esperando a que salte yo Para saltar ¿De ahí le doy? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Toma ya! ¡Que lo he matado! ¡Olé! ¡Woohoo! Mira, ya se ha atrevido A saltar A ver ¡Olé! Que he matado también A una Bel Es que activo El saltador Para poder acercarme más Y disparar para allá Verás 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 ese low ¡Uy! Casi 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 ¡Olé! Que llega mi super allí ¡Qué pasada! Súper alta Vamos Vamos Que voy a por los lows Esto ¡Se han hecho amigos! ¡No vale! ¡Se han hecho amigos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 No os enfadéis! ¿Se han hecho amigos los dos? Eso no vale ¿Por qué se hacen amigos? ¡He saltado! ¡He saltado! Claro son amigos Pues no vale ¡Woohoo! Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Y participar en el sorteo Os deseo muchísima suerte A todos Y no os vayáis No os vayáis Que aquí os dejo Más vídeos Y más diversión ¡Os quiero! ¡Adiós!